San Pablo manifiesta a los gálatas sus sentimientos más profundos cuando escribe Vivo, autem, yam no nego. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Siglos más tarde fue el poeta Juan Escriba quien, bellamente, expresó la paradoja del que, ilusionado con la muerte, por esa ilusión revive. Ven muerte tan escondida que no te sienta conmigo, porque el gozo de contigo no me torne a dar la vida. Y cien años después, Santa Teresa de Jesús abrirá así su alma. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Parece normal que alguien deprimido o muy envejecido y cansado desee morir pronto. Pero, ¿cómo explicar ese deseo en personas vitales como Pablo y Teresa? El corazón de Pablo albergó sentimientos encontrados. Deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, escribe a los filipenses. No nos encontramos con un apóstol deprimido, sino enamorado. Pero el amor no es egoísta, por eso Pablo, perplejo, acepta la voluntad de Cristo. Y prosigue en el texto que hemos citado. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Convencido de esto siento que me quedaré y estaré a vuestro lado. Para vuestro progreso en la alegría y en la fe. A principios del siglo II, mientras era llevado a Roma para sufrir martirio en el año 108, el obispo San Ignacio de Antioquía escribió cartas a cristianos de diversos lugares. Esto es lo que decía a quienes vivían en la capital del imperio. Yo voy escribiendo a todas las iglesias y a todas les encarezco lo mismo. Que moriré de buena gana por Dios con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Por favor hermanos, no me privéis de esta vida, porque os escribo en vida pero deseando morir. Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice, ven al Padre. No quiero ya vivir más la vida terrena. Y este deseo será realidad si vosotros lo queréis. Si sufro el martirio es señal de que me queréis bien. De lo contrario es que me habéis aborrecido. En marzo del 2000, San Juan Pablo II redactó la siguiente disposición en su testamento. Ahora, en el año en que la edad de mi vida alcanza los 80 años, octogésima adveniens, es necesario preguntarse si no es tiempo de repetir con el bíblico Simeón, Nun dimittis. El anciano Simeón había rezado así. Nun dimittis servuntum, domine. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en par, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Juan Pablo II era consciente de su edad y de que había llevado a la iglesia hasta el tercer milenio. Como el cardenal Bicinski le dijo que debía hacer cuando fue elegido vicario de Cristo. Sin embargo, en el jubileo de los jóvenes, el 2000, fuimos testigos de su vitalidad y su juventud interior. En otros casos sucede lo contrario, y al acercarse la muerte alguien desea prolongar su vida. Es lo que le sucedió al rey Ezequías cuando el profeta Isaías le anunció la proximidad de su muerte. Así dice el segundo libro de los reyes. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle Así habla el Señor. Pon orden en tu casa porque vas a morir y no vivirás. Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor. Ah, Señor, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro, que he hecho lo recto a tus ojos. Y se deshizo el rey en lágrimas. Antes de que Isaías abandonase el patio central, le llegó la palabra del Señor que decía Vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo. Así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Yo voy a curarte. Al tercer día subirás al templo del Señor. Añadiré otros 15 años a tu vida. La actitud de Ezequías fue buena. Llorando le pidió a Dios que prolongase su vida, pero aceptando la voluntad de Dios. Y Dios le concedió esa gracia. Los ejemplos que he citado muestran cómo debemos afrontar la muerte. Ante la muerte no deseada podemos pedir que se prolongue nuestra vida, pero sin desesperanza y aceptando siempre la voluntad de Dios. Pues sabemos que la muerte no es el final. Ante la muerte deseada también podemos pedir a Dios que nos la envíe, pero sometiendo ese deseo a la voluntad divina, sin enterrar ni un solo día el talento del tiempo que se nos concede. Tiempo para crecer en santidad y para amar y acercar a Dios, apostolado, a quienes nos rodean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!